hoy ando con un amigo vamos a comernos dos hamburguesas super monstruosas con dila y nos van a decir cuáles son las reglas del reto las reglas del reto son, tienen 40 minutos para comerse las dos hamburguesas no se le puede sacar absolutamente nada a las hamburguesas y es dos hamburguesas trisultas quiero un 40 minutos a ver si podemos comernoslas con grandísimas pesan aproximadamente un kilo es como marica se va a llenar sin haber empezado con las hamburguesas que locura, osea ahí son dos listo, cuando suena acá se le termina el tiempo perfecto, comienzan, ya inmenso inmenso ustedes vayan preparándonos gente mira, gente come como animales no, no, no no, no bueno que me estoy sintiendo raro ya no, no, no ya está riendo no, no, no no, no no, no eso es hombre no sé si te vaya a poder ya, ya no, no no, loco, ya estoy muy lleno chicos, no se pudo ni siquiera pude terminar la primera y la otra tú hay que ponerla para llevarlo ya pues ni este es loco tampoco terminamos vea